hola buenos días bienvenidas al canal manualidades nena bueno seguimos el día de hoy con nuestro camino de dos metros de tenango entonces miren les muestro que aquí yo ya terminé de bordarles todas las flores miren cómo se ve si miren ya están terminadas todas las flores de mi camino si ya están todas están mis tiadas en los colores que yo fui utilizando como pueden mirar aquí miren entonces ahora vamos a pasar a hacer la ave en esta ocasión pues yo voy a empezar ya saben que yo estoy empezando de aquí abajo de la parte de abajo del principio hacia arriba verdad entonces este vamos a empezar haciendo lo que son nuestras aves en total son tres es una 2 y hasta lo último queda la otra ave entonces en total son tres las tres las voy a bordar del mismo color porque están muy salteadas o sea muy lejos una de la otra sí entonces este vamos a empezar bueno yo ya puse mi aro yo ya tengo este puesto lado yo voy a trabajar con este amarillo es una pequeña bolita que voy a usar para que ya se termine y van a hacer las patitas bueno en las patitas déjenme decirles yo agarre una pluma porque ves que esta parte es más angosta y aquí se han ancha un poco entonces yo agarre lo que es mi pluma y le hice una línea en esta parte de aquí déjenme le saco aquí está miren en esta parte de aquí yo le hice una línea ahí sí y está la uní para acá así sí para dividir el anchor que tiene aquí entonces así mismo le voy a hacer a la otra recuerden que en el tenango no se hacen nudos entonces se hacen unas pequeñas puntadas y también recuerden que es por la parte de afuera de la línea negra ok porque no se hace contornos eso es algo que todo el tiempo se les repite para las personas que apenas van a ir empezando entonces siempre lo tienen que tener presente que son con puntadas muy pequeñas y por fuera de la línea porque no se hace contorno entonces así miren todo lo que va a ser mi patita y pues recuerden también que pues no hay variante de puntadas solamente son tres puntadas que se usan de rigor en este en el bordado tenango que es este punto atrás punto relleno y pata de cabra sí o tachecitos algunos le dicen o ochitos también luego les dicen pero es la misma puntada esta que estoy usando que es la que gastas menos hilo entonces así voy a ir bordando todo a mi patita con este color amarillo recuerden que yo estoy usando un hilo de tres hebras que es este sí de esta marca de esta clase de hilo miren entonces eso es lo que yo estoy usando entonces voy a seguir bordando hasta aquí hasta donde yo hice mi línea hasta ahí voy a parar hasta aquí Bien, hasta ahí llegué. Bien, entonces para no cortar yo mi hebra, lo que voy a hacer es que no es la manera correcta, o sea, tú tienes, puedes cortar o si tú decides, pero yo para no cortar mi hebra, yo me voy a pasar hasta acá, miren, al fin que mi hebra va a quedar por encima de la tela. Voy a dar un pellizquito aquí en la puntita de mi siguiente garrita, sí, miren, así. Y empiezo a tejer, a bordar, perdón, aquí encima de lo que es mi línea, siguiendo la horma de la garrita, sí, miren. Bien, recuerden que son pellizcos muy pequeños los que se va dando. Y voy a llegar hasta la siguiente división que hice, hasta esta línea, hasta aquí, hasta esta puntita. Miren, así voy, como ven aquí ya llegué a las uniones de las dos patitas, ven, entonces sigues, yo voy a seguir bordando. Miren, puntaditas muy pequeñas. Ahí está. Aquí voy a meter. Y aquí sí me tocaría cortar para no pasarme directamente hasta la otra. Entonces aquí meto hacia abajo, miren. Ya saben que siempre se corta por la parte de abajo de lo que es nuestra tela. Ahí para que me quede más amarradito. Y ya sabes que se mete la aguja entre la tela y el bordado. Así. Y corto. Siempre se corta por la parte de enfrente para que te evites accidentes y no cortes tus hebras. Y miren, así es como queda por la parte de atrás y así es como queda por la parte de adelante. Entonces aquí voy a volver a pegar y voy a bordar toda esta parte de aquí. Miren, aquí ya estoy bordando la otra patita. ¿Sí? Aproveché para bordar estas dos. Entonces, como ves, aquí ya voy a llegar donde están las pegaduras, esta línea. Entonces va a quedar bien pegadito, también asegurándote que te quede bien cubierta la tela de la parte de donde va esta división que hice yo. Entonces, si tú no quieres hacer estas divisiones, no hay problema. Tú la puedes bordar de un solo. Puedes mirar los otros videos de los otros bordados en Tenango, donde ya he bordado patitas también. Entonces, así. ¿Sí? Entonces recuerda, eso tienes que tenerlo muy presente. Puntaditas bien pequeñas y trata de usar los mismos hoyitos que usaste en tus otros puntadas que distes. Si tienes algún bordado cerca. ¿Sí? Y recuerda que por fuera del diseño, pues es tapando la línea negra y por donde vas a seguir bordando, pues puedes usar la misma línea del dibujo. ¿Sí? Entonces así. Así voy a terminar de bordar mis patitas. Ya terminé mis dos patitas. Miren, en total van a ser seis patitas las que yo voy a bordar de estos tres aves. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo que, vamos a poner el aro aquí para hacer lo que es su ojo y su piquito. Bueno, en su piquito, ven que viene como si fuera un corazoncito. Para yo que me quede un terminado más bonito y se vea más como la forma del pico, yo voy a dividirlo esto en dos. Si tú no lo quieres hacer, pues no lo hagas, ¿ok? Entonces, mira, aquí yo ya le hice su línea. Para el pico yo voy a usar este color, que es como un color ocre oro o siena, se podría ver, porque son muy diferentes entre las patas. Mira, estos son, este es el que usé en las patas y este es el que voy a usar en el pico. Entonces, este, vamos a empezar. Voy a fijar de la, voy a empezar de la puntita hacia arriba, ¿ok? Mira. Ya sabes que son puntadas muy pequeñitas y muy juntitas. Pues, puntadas muy pequeñas y por fuera de la lilia negra. Es algo que todo el tiempo uno les va repitiendo. Les comento que no les había grabado porque yo ando un poquito mala. Entonces, este, por eso no les había grabado también. Y otra, pues, también que se juntaron los que son las fiestas, fiestas de Navidad, Año Nuevo. Entonces, este, es el tiempo que uno aprovecha más para, para visitar a los familiares, ¿verdad? La familia, que ya uno tiene que cocinar. Entonces, todo eso se juntó. Y pues, la verdad que yo no puedo bordar por mucho tiempo. Este, Entonces, Por eso. Espero se la hayan pasado bien en compañía de su familia. Este, que Dios me las bendiga. Que este año que está, que ya empezó, Que se le cumplan todos, todos sus, este, Sus metas que se hayan fijado. Entonces, este, miren. Así voy a bordar. Siguiendo esta línea que yo le formé aquí en la parte de en medio. Miren, ya terminé un lado del pico. Y para no cortar, me voy a pasar por entre las hebras. Si, miren. A salir hasta la otra puntita. No salía fuera de la tela, miren. Si. Solamente entre las hebras y la tela. Y así voy a bordar la otra parte, ¿ok? Como ves, así queda, mira. Queda más presentable lo que es su piquito. Porque se le ve la división aquí. Entonces, queda más como una forma de pico, ¿ok? Entonces, ahora vamos a bordar el ojito. Es un ojo muy pequeñito, la verdad. Pero lo vamos a bordar. Entonces, mira. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir dando puntaditas pequeñas. Alrededor de mi ojito. Mira. Como si fuese un punto seguido. Sí, mira. Puntaditas muy pequeñitas alrededor de la circunferencia del ojito. Para dejar mi hebra más fija. Ayudándome un poco. Con mi otra mano. Ahí. Ya aquí voy a empezar a bordar mi ojito. Ya le di unas cuantas puntadas alrededor, miren. Y voy a empezar a bordar mi ojito de la misma manera. A mí casi no me gusta usar el punto relleno. ¿Sí? Entonces, voy a bordar de la misma manera. Por eso me gustan mucho estas agujas de... Son para bordar muñecas. Algunas personas, pues, no las han podido encontrar. Algunas sí. Pero traten de buscarlas, ¿eh? Son muy, muy, muy buenas estas agujas. Me fascinan. Yo las uso para casi la mayoría de todos mis bordados. Entonces, mira. Así quedó mi ojito. ¿Sí ven? Entonces, aquí voy a entrar. Miren, por la parte de atrás. Así se ve. Ahora vamos a bordar lo que es la parte de afuera del ojo. Esta parte que se le ve. Y todo yo voy a usar este también, que es el mismo hilo, hilo acrilán de tres hebras en color blanco. Todos van a ser el mismo hilo. No le voy a meter ningún hilo de otra clase. Entonces, había colores que no tenía, pero pues ya me llegaron. Gracias a Betty Flores por mandarme los hilos. Entonces, yo lo voy a bordar de la misma manera como se va bordando con la puntada pata de cabra. Claro que son puntaditas muy pequeñas las que se van a ir dando. Pero yo lo voy a bordar con esta misma puntada. No me gusta usar casi el punto relleno. Me gusta más usarla, aunque me tarda un poquito más, pero me gusta el acabado que termina con esta puntada. Entonces, puntaditas muy pequeñas en el color blanco voy a ir dando alrededor de lo que es mi ojito, ¿ok? Del ojito de mi ave. Entonces, así, miren, voy a ir bordándole todo alrededor de la parte negra, ¿sí? Muy, muy pequeñitas las puntadas. Te tardas un poquitito más, pero el terminado es muy bonito. Solo es cuestión de que tú tengas paciencia. Miren. Por la parte de adentro son puntaditas todavía más pequeñitas. Y por la parte de afuera un poquito más grandecitas para que te vaya ayudando a dar la vuelta. ¿Sí ves? Mira. Así. Mira. ¿Sí? Así voy a terminar. Bueno, ya tengo bordado patas, pico y ojito. Entonces, ahora en esta parte de aquí de su cabeza, vamos a bordar su cabeza, trae esta línea, ¿verdad? Entonces, esta línea yo la voy a seguir y la voy a completar aquí, tomando la referencia de la mitad de lo que es el pico y voy a hacer esta línea, esta división, ¿sí? Entonces, para hacer esta parte de aquí, yo voy a usar esto. Bueno, voy a empezar fijando mi hebra aquí en esta parte del ovalado que se ve lo más largo que tiene, o sea, lo que queda más pegado al cuerpo. De su pechuguita, de mi ave. Y yo voy a usar este color azul que tengo aquí, miren. Sí, y empiezo a bordar. Ya saben que es de la misma manera, no hay variante de puntadas. Con puntadas muy pequeñas, ¿sí? Mira. Y voy a, tienes que tratar de irte lo más parejo posible, ¿sí? Hasta llegar hasta esta parte de aquí donde va a ser el curviado. Mira, aquí ya voy bien avanzadita, un poquito. Entonces, siempre tienes que tener bien presente, trata de ir lo más derecho posible, o sea, que vayan siguiendo a la misma distancia las puntadas, tanto de un lado como del otro. Para que no te vaya a quedar de un lado más alto y del otro lado más bajito, ¿sí? Así, siempre. Entonces, mira. Y ya sabes que por fuera de la línea negra. Siempre se les repite esa, de que es por fuera, para que no te vayas a ir sobre. ¿Por qué? Aquí, recuerda que en los telangos no se hace contorno, entonces, así. Aquí yo ya llegué a la parte donde hace la curva. Vamos a hacer lo mismo que hice en la hoja. ¿Se acuerdan de la hoja curviada que les mostré? Bueno, aquí entonces me toca entrar donde di la puntada anterior, en el mismo hoyito. Mira, así. Y del lado pegado al ojo va adelantito. Mira. Ahí. Me regreso a la parte y esta va a ser adelantito. Esta de aquí. Estoy haciendo lo mismo que hice en la hoja. Ahí. ¿Sí? Y en la parte pegado al ojo va adelante. Igual, o sea, adelante. Ahora me toca regresar, pero no va a ser adelante, sino donde di la puntada anterior. El mismo hoyito, mira. Ahí. Acá donde está el ojo va a ser adelante. ¿Sí? No me voy a regresar. Va a ser adelantito. Mira. ¿Sí? Aquí vuelvo a dar un pellizquito, ahora sí, adelantito, casi nada. Mira. Ahí. Aquí va a ser adelante. Estas siempre van a ir adelante, caminando hacia adelante. Esta vas a dar un paso adelante y te revuelves a regresar. Entonces, aquí me tocaría regresarme el mismo hoyito de la puntada anterior. Acá voy adelante. Mira. Sí, ahí está. ¿Sí ves? Aquí me tocaría adelante. Sí. Y acá también adelante. Sí, mira. Así. Ahí está. Aquí me tocaría volver a dar la puntada en el mismo hoyito, el mismo orificio. Y así ya di la vuelta de lo que es la parte del pescuecito de mi ave. Bueno, hasta aquí les voy a dejar el video. Miren. Espero y este... Les guste cómo va quedando. Apenas va agarrando forma. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video donde vamos a hacer la parte de aquí arriba y el cuerpo. ¿Ok? Nos vemos, chicas. Bye-bye. Que Dios me las bendiga.